y hay que tomar previsiones para que no vuelva a suceder esto. ¿Responsables? Todos, 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 por eso es lo que te digo, desde la dirigencia hasta el último jugador, acá todos somos responsables, cuando hay un triunfo todos somos los que obtenemos la victoria y cuando suceden estas cosas también todos somos los culpables. Bueno, ahora se busca técnico. Todavía no, no hemos visto el tema de técnico, pero seguramente en unos minutos más vamos a reunirnos con la dirigencia y vamos a ver qué acciones tomar. Tenemos también una reunión en unos minutos más con el cuerpo técnico de Pablo Lavallén para ya ver si la renuncia es definitiva o si se puede alargar un poco más esto hasta que termine la Copa Libertadores. ¿Y mientras tanto tienes que hacer cargo del primer plantel? De los jugadores, mientras tanto los jugadores, los capitanes, hasta que tengamos un nuevo cuerpo técnico, desde mañana que vuelven a los entrenamientos, será así. ¿Hasta cuándo se va a tener el nuevo cuerpo técnico? Hiciéramos que sea de inmediato, si fuera posible en estos días, dos, tres días máximo, porque ya tenemos la próxima semana el partido con estudiantes. ¿Con varios carpetos también que han llegado? Sí, siempre pasa esto, no, fue tan harto, pero nosotros lo que queremos es ver de que sea alguien que ya ha estado acá en el medio, posiblemente en el mismo club, o gente que conozca esto porque no podemos arriesgarnos a traer gente que inicie un proceso de cero porque sabemos que esos procesos tardan. ¿La dirigencia quiere un técnico extranjero, boliviano? No, hay opciones, hay opciones tanto de Bolivia como del exterior, así que vamos a ver qué es lo mejor que puede suceder para traer. ¿Y Crescalvo? Mira, yo no te puedo dar nombres ahora, anoche se ha hablado de Crescalvo, se ha hablado de Soria, de Villegas, de Cristian Díaz, nos han ofrecido técnicos de selecciones como el mismo Bolillo Gómez, entonces hay cosas así que hay que analizarlas, pero como te digo nosotros tenemos que tomar la mejor decisión porque ya estamos a una semana de un partido importante de Copa Libertadores. Y lo que dijo Iván Tito Melgar es correcto, ¿no? No se buscan técnicos todavía. Hay una reunión en este momento en Achumán, Iván, donde justamente se está analizando la posibilidad de la continuidad de la Ballen al mando de Strongest y dejar un poquito, o hacer retroactivo el hecho de su anuncio de marcharse que hizo ayer en conferencia de prensa. A ver, lo último que me llega a través de mis fuentes. Están tratando de convencer al técnico, porque me dicen eso, están tratando de convencer al técnico de que se quede y que mañana, a más tardar el miércoles, el primer plantel vuelva a entrenar. ¿Cómo lo haría, tanque? Hay un grupo partido, jugadores que ya no lo quieren al señor La Ballen, es más, se ha notado en los diferentes partidos prácticamente la disconformidad y la falta de prácticamente colaboración con el resto del grupo y simplemente tendría el respaldo total de don Ronald Crespo. Porque el resto le bajó el pulgar. Ahí está. Esta es la imagen de don Ronald Crespo llegando a Achumán y a sus instantes nada más, ¿no? Donde ya se encontraba el técnico Iván Tito y evidentemente ya entraron a reunirse, que seguramente va a tomar una hora, un par de horas para hablar de muchos temas, hacer una evaluación y ver si todas estas posibilidades que usted dice. ¿Por qué Ronald Crespo estaría buscando la continuidad del técnico cuando todos sabemos que ya la gente prácticamente le ha quitado todo el respaldo y apoyo al director técnico? Si hoy le preguntas a un hincha del Tigre que si quiere que siga La Ballen, yo creo que el 100% sin temor a equivocarme, no un 99.9 ni nada, el 100% te va a decir que no, que se vaya. ¿Cuál sería el motivo, Iván Tito Melgar, para que justamente se busque que La Ballen pueda continuar al mando del equipo atigrado? Porque, y lo voy a decir con franqueza, al Tigre le han vendido un proyecto, o le han vendido supuestamente un discurso con proyecto de por medio, y con revolucionar el fútbol del Tigre o cambiar al fútbol del Tigre, incluso dejando enseñanzas para Bolivia. En su momento, esa fue la declaración de Don Pablo La Ballen, y la tenemos grabada, la pueden escuchar en cualquier momento, fue hace un mes atrás, cuando ya se mencionaba su posible salida, y en el Tigre, al menos, el presidente transitorio piensa que con La Ballen se trae un buen técnico y se apuesta a un proyecto a largo plazo. Pero, o sea, lo que se vio en estos meses, después, pero paupérrimo, ¿no? O sea, cuando uno ve que hay un proyecto, o sea, a ver, yo tengo que decir, las comparaciones son odiosas, no es que tampoco sea muy santo en mi devoción, pero siquiera Robato hace que Bolívar juegue mejor. Se eliminó igual, todo eso es primero en la Copa Libertadores, pero siquiera él hace que Bolívar juegue mejor, o sea, tú ves que hay una mejor en Bolívar, todo eso, no es lo mismo la eliminación del Tigre que la eliminación de Bolívar, los dos son fracasos, evidentemente, pero hay diferencias sustanciales. ¿Qué diferencia? Que Bolívar juega, Bolívar tiene un equipo agresivo, y la Bolívar juega de manera muy, pero muy defensiva. ¿En qué va a revolucionar el fútbol? No sé, te va a enseñar a defenderte los 90 minutos o alguna cosa así, no entiendo la verdad, no entiendo. Pero, entonces... Apuestan a proyectos, me dicen que se apuesta plenamente a un proyecto, no sé qué tipo de proyecto. ¿Esto su des de Ronald Crespo? Es decir, no quiero aceptar que me equivoqué y vamos a continuar, también, incluso aprovechando un poco la cercanía de lo que es la Copa Libertadores de América, ¿no? Que se juega entre 10 y 11 de mayo. Sí, se juega el 9, el 9 va a jugar 10 trongues. Perfecto. En la Ciudad de La Paz. Hoy, para el 9 estás a 11 días, prácticamente. A 11 días. Menos de dos semanas. Sí, sí, sí. Se puede dar el lujo, si quiere, de descansar mañana más este equipo. Porque no sería la primera vez. Ah, hoy hay jornada de descanso. Sí, hoy hay jornada de descanso. Hoy no trabajan. A mucha gente, a muchos hinchas le ha caído mal el tema de que se les dé descanso, porque dijeron, ¿cómo se pueden eliminar? Perder 3 millones de dólares, ¿no? No, causar hoy por hoy, queramos o no, una también pequeña catástrofe dentro de lo que es justamente el fútbol nacional como 10 trongues, ¿no? Para toda esa hinchada que obviamente apoya al Tigre. Y de paso, pues, que descansen un día cuando están a menos de dos semanas de un partido que es vital para ellos, porque tienen que ganarle estudiantes acá en La Paz. Tienen que ganarle luego a Huachipato aquí en La Paz para clasificar. Y eso, tienen que ver que todavía algunos resultados los ayuden. Por ahí, uno que se quiten puntos entre dos equipos para poder llegar a lo que es justamente octavos de final de la Copa, que hoy por hoy es con lo único que medianamente podría lavarse la cara el equipo a Tigrado. Porque, hay que decirlo, este es un fracaso en el torneo. Que tú clasifiques en la Copa no te equipara absolutamente nada. Es fracaso el torneo que no pudiste ser campeón, no pudiste tener el premio. Y acá, evidentemente, no te equipara nada. Es otro torneo y es otra cosa que el Tigre, además, no siempre puede aspirar, sino que tiene el deber de hacer quedar bien al fútbol oliviano y a sus hinchas dentro que es la Copa Libertadores. Claro, y Tanque dice una verdad que puede o no ser absoluta. No se va a equiparar nunca. Nunca, porque, a ver, el torneo de la Libertadores de este año, que la está jugando el Tigre, puede pasar octavos de final, perfecto. Pero ese milloncito extra que recibiría va a ser para esta gestión. Se lo va a gastar en esta gestión. En X, en Z, cosas, se lo va a terminar gastando esa gestión. Pero los tres millones que perdiste por no llegar a la final y por no ser campeón de este torneo de apertura eran el colchón económico para la gestión 2025. Porque el Tigre, señores, efectivo para el 2025, de momento no tiene. Tiene, sí asegurado, el 2024, pero para el 2025 un colchón económico fuerte, sin esa clasificación de Libertadores en fase de grupos, no lo tiene asegurado. Entonces, no lo puedo creer yo que hoy todavía al técnico que, primero, se nota que no quiere estar en tu equipo, ¿no? Que tuvo, no sé si problemas o algo adentro en la interna, porque lo del respaldo es que es boca para afuera, porque también el jugador se nota cuando respalda a su técnico, lo respalda pues en el campo de juego, juega a muerte, se entrega a muerte para poder ganar un partido. No, pero no lo quieren. Ayer lo escuchaba a Ursino, por ejemplo. Ursino en ningún momento respaldó al técnico. Ursino dijo, eh, nos equivocamos todos, todos somos culpables y nada más, pero en ningún momento dijo, no, que el trabajo del técnico es bueno. No, no lo respaldaron. Ahora, no sé cómo se puede estar considerando todavía que se lo pueda dejar, que se lo pueda dejar comandando Stronghead. Yo pienso que es solamente por una cortesía que el señor Revilla haya expresado, el hecho de que todavía no estamos buscando técnico, que vamos a tener una reunión para ver si esto es definitivo o no. No, yo aspiro a que sea solo una cortesía, porque si realmente hay una lógica o si están pensando seriamente hacer esto, pero se están volviendo a equivocar totalmente, totalmente y eso evidentemente quizás el hincha Tigrado no lo va a poder aguantar. A esta hora de la tarde, Tanque, cuando tenemos las 13 con 18 minutos, le tenemos que decir al hincha del Tigre que el Tigre aún tiene director técnico. Y se llama Pablo Lavallén. Que es el señor Pablo Lavallén, que si bien es cierto, renunció ayer públicamente en conferencia de prensa, esa renuncia no la llevó en papel, esa renuncia no venía con arreglo ya incluido de por medio, aunque entiendo que cuando renuncias no tienen que pagarte desahucio, no tienen que pagarte restricción de contrato, porque es de manera un lateral y al contrario, tendría que ser el técnico el que le pague algo a día, al equipo. Pero entiendo que todavía tienen que solucionar... O charlar para dejarte las contadas y no hace problema. O decir no te pagamos, no nos pagas, listo, chao. Pero entiendo que va por ahí también el tema. Ahí está. No está solucionado absolutamente nada. Pero de momento el Tigre tiene director técnico, por eso no se está buscando. Llegaron carpetas pos prácticamente eliminación de Díaz Trongas y pos declaración del señor Lavallén, llegaron carpetas de diferentes directorios técnicos, gran parte de ellos técnicos nacionales, pero no se los está tomando en cuenta de momento. Con el que sí, me aseguran que hubo una llamada telefónica que no fue precisamente ayer, fue con Don Ismer Rescalvo, el técnico. No fue ayer, pero la llamaron. No fue ayer, no fue pos eliminación. ¿Cuándo fue esa llamada? Ya tiene data, unos días atrás, unas semanas atrás, que se conversó con el técnico del plantel, con el ex técnico de Díaz Trongas. Quizás cuando veías que las cosas no iban a resultar, o sea que ya había una previsión de eso. Bueno, ahora yo pregunto una cosa, ¿quién te garantiza que con Rescalvo va a resultar algo? Y por ahí fue un golpe de suerte nada más, con Díaz Trongas en el primer campeonato. Manejar Invicto tenía un equipo también interesante, que se había quedado con una base importante del 2022. Por ahí era eso. Y ahora tiene un equipo totalmente distinto casi, ¿no? Ahora, no te olvides que Rescalvo fracasó en México. No digamos tampoco que el fútbol mexicano es la maravilla, ¿no? Cuando salía ese TikTok era a decir que iban a jugar contra nosotros o no. Yo me reía porque, claro, usted ve el fútbol mexicano y el nivel es bajo. A mí me encanta ver, parece más el relator de lucha libre que de fútbol, le digo. Tiene más nivel la mayor rixócrico, ¿no? Claro. El fútbol norteamericano hoy tiene más nivel que el mexicano, o sea, no es ninguna maravilla. Y si fracasó ahí, Rescalvo, ¿qué te garantiza que su vuelta, que han sido unos meses que he estado acá, que ha dejado buena impresión, va a ser buena? Sí, pero me dicen, ojo, ¿no? Y esto me van dando y me van lanzando detalles. Me dicen, la conversación con Rescalvo no tuvo nada que ver con el primer plantel. Ojo, no fue para decirle retornado, pensaron retornado. No, no fue nada. Fue un llamado que tuvieron con el técnico, con el ex técnico del plantel de Dietro, pero quedó hasta por ahí. No es que con esto Rescalvo esté arribando a Dietro. Lo reitero y me lo dicen fuertemente, el Tigre no está buscando director técnico. Me lo están reiterando de manera repetitiva, gente que tengo allí, me dicen que no se está buscando de momento director técnico. Me dicen que paciencia, que hasta la noche podría haber alguna solución, si continúa o no la ballena, o si en definitiva ya se pone en marcha el famoso plan B, que sería traer otro director técnico. Yo la verdad que me sorprende la falta de autoridad que tiene la gente de Diestrongens, en tema dirigencial, con mucho respeto. Hay otras dirigencias que toman decisiones. Así no es necesario ni mencionar, se ve al instante, y también que son dirigencias que asumen sus decisiones. Dígalo, Cornejo, en Aurora. Cornejo en Aurora, por ejemplo, te puede caer bien, te puede caer mal, toma decisiones. ¡Pum! Yo vio como cuando perdió la clasificación a Aurora frente al equipo de Independiente, salió inmediatamente, fue el partido de decir, ya no tenemos más técnico. Hemos decidido destituir al señor Mauricio Soria, que parece una novia tóxica, que hoy se mete ahí a la laguna, y quiere entrar a la conferencia de Cornejo. No, no, es una locura lo que está viviendo ahí, enseguida lo hablamos. La emergencia de Diálogo Ayredi, exactamente igual. Te puede caer bien, te puede caer mal, toma decisiones, no solo en materia de técnicos, de jugadores, de todo, y también por eso está como está, está bien, o sea, miralo en la Copa Sudamericana como le está bien, en la Copa Libertadores, te puedes equivocar también cuando tomas alguna decisión. No dan un paso atrás. Si alguien renuncia, bueno, lo confirman, no dan un paso atrás, no dicen, bueno, nos vamos a reunir, a ver, vamos a esperar, de momento no tenemos, no estamos buscando nada. Bueno, la renuncia fue ayer supuestamente pública, ¿no? Bueno, no supuestamente, la renuncia fue pública, pero al parecer algo falló, porque si te renuncian públicamente, ya buscas pues alternativas. Pero son, son dirigencias que asumen sus responsabilidades, y toman decisiones. Te pueden caer bien, te pueden caer mal. Estés de acuerdo con cómo lo hacen, cómo piensan, o no. Pero ¿sabes qué es lo bueno? Que hay una cabeza que toma decisiones. En el tigre, ¿qué tienen que pensar? El técnico nunca jugó bien. Sí. El técnico nunca paró un equipo interesante. Sí. El técnico perdió una clasificación frente a uno de los equipos, con mucho respeto a la Universitaria de Vinton, más pequeños en materia institucionalidad, en materia económica del país. Y que no me vengan. Más bien, ¿sabe qué? Disculpe, yo estaba enojado esta mañana, porque de paso este técnico, se dio el lujo de renunciar. Que yo hubiera sido Ronald Crespo, salí inmediatamente después del partido de una conferencia de prensa, y lo echaba públicamente. Claro. Claro. Bueno, quizás no, pero por ahí decía, ¿saben qué? Hemos decidido terminar el ciclo de la Vallen. También él no es que renuncia, nosotros lo echamos, porque hemos decidido ahora pensar en otro director técnico, porque hemos fracasado con él. Más o menos lo que hizo Cornejo, lo hubiese hecho un poquito quizás más elegante, porque cada gente tiene su proceder, pero hubieres hecho eso, porque es como decir, a mí no me van a venir a, a como dice, calentar la oreja, ni, ni, ni a fumar, ¿no? La Vallen al final no trabajó nada, ¿no? Lo que, lo que vimos de Strongers fue paupérrimo en todo el campeonato. Entonces, ¿cómo iría? Claro. A pesar de eso, tienes todavía la, ¿cómo te vas a reunir? Liquidalo, ni le agradezcas, ¿qué le puedes agradecer? O sea, ni le digas gracias, te hizo perder tres millones de dólares. Si te renunció y todavía te reúnes con él, ¿para qué? ¿Qué? No podías mandarle a tu abogado, al fin y al cabo, renunció el señor, mandarle a tu abogado y decir, bueno, anda, arreglamos los temas legales con el señor y listo. Listo, no lo quiero ver. Planifiquemos otra cosa. No sé si se acuerda tan que el sábado le escribí, le decía, el Tigre ha perdido todo tipo de peso dirigencial, con las de culpa del caso. No, pero, a ver, Tito, yo entiendo que puedas perder un peso dirigencial hacia el exterior, o sea, que de pronto, no sé, no puedas, como en la época de Mauro Cuellas y esos dirigentes. Pero a todo nivel perdió peso dirigencial. Hacia el exterior yo puedo entender ya, de pronto sí, no sé, yo creo que Bolívar ha perdido más peso que, 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 tienes que decidir y también ser obviamente responsable de tus decisiones. No puedes dudar porque, me lo decían siempre, mi maestro Cacho Aleva en táctica, cuando el arquero sale y duda, pierde. Lo que pasó a Vizcarra ayer. Es verdad. Cuando el arquero sale y duda, pierde. Cuando tú eres dirigente o tú eres periodista, tú eres lo que sé en la vida y dudas, perdiste. Le doy un ejemplo de por qué. Ante la duda siempre se pierde. Yo, yo le doy un, un ejemplo de por qué, de este mi forma, eh, de este mi forma, de este mi forma, eh, el Tigre perdó todo tipo de peso de dirigencia, incluso a la interna. ¿Sabe por qué? Porque se le permitió a algunos jugadores llegar a pretemporada tarde y es más, eh, durante el desarrollo del campeonato, cuando el Tigre tuvo descanso de diez días, que no debería de haberse dado esas vacaciones, hubo uno que se presentó, eh, un día después incluso. El día once. Y, y creo que fue porque también aquí nosotros, eh, como se dice, como siempre hinchamos, a la gente no le gusta a veces como somos, Tito. Nosotros decimos las cosas de frente y de verdad. No vamos a estar ahí porque no, el jugador no nos hable, el técnico no nos hable, como Tiaguito, ¿no? O por ahí de pronto porque el dirigente se enoja, no, pues ya, al final de cuentas, ¿qué perdemos nosotros? Si vamos a estar aquí haciendo radio todo el tiempo que podamos, ¿no? Al final, si nadie nos habla, no nos importa. ¿no? Les hablarán a nuestros periodistas, y a nuestros periodistas también les cierran las puertas, tampoco nos importa. Al final, nuestros colegas periodistas van a hacer las notas y les vamos a ver prestado, ¿no? O sea, no es ya necesario escuchar a veces a un jugador, a alguien, para hacer un programa. Ya el periodismo ha cambiado, hay una nueva forma de hacer periodismo, y a lo que yo me resulte un poco más, que todavía la gente no entiende un poquito a lo que nosotros nos referimos, no toda, evidentemente hay gente que entiende, y por ahí piensa con nosotros, y también hay gente que disierne con nosotros, y está en su derecho. Nunca vamos a decir, usted tiene que pensar así. Pero yo digo, ¿qué se tiene que pensar en el caso de Strongheads? Para que en este momento la vayan, agarre sus cosas, y se vaya del complejo. Absolutamente nada. Es preferible que el señor Juan Pablo Revilla, y Pablo Cabanillas, lo dirijan al Tigre en el partido contra estudiantes, que lo dirija a la vayan. Porque yo, siquiera, dentro de lo que sé, que pasa en el equipo atribado en la interna, y además lo que se percibe, porque hay dos formas, lo que te cuentan, y lo que tú percibes, y también seguramente todos, el plantel no lo respalda a la vayan. Dejal lo podría ser el mayor de los jaraquiris, porque no solo habría fracasado en el torneo. Un punto perdido aquí en La Paz, te significa decirle adiós, a pasar de fase en la Copa Libertadores de América, Tito. Sí, sí, la verdad, la verdad, toda, pero toda la verdad. el Tigre sacó un punto y un empate de milagro frente al Guachipato, pudo haber sacado los tres, no, se animaron, y si no saben manejar ese puntito que tienen de más ganando sus dos partidos en condición local, se van a quedar nuevamente al margen, como ya lo hicieron la gestión pasada en manos del Sporting Cristal. Y un dato más tanque, porque hay muchos, pero muchos defensores de el proceso Lavallén en diez trongues. Pero, ¿dirigente me está diciendo? Sí, dirigentes, bueno, dirigentes e hinchas, ¿no? No, hinchas yo no vi ni uno. Yo vi muchos. Si hay alguno que por ahí, por favor, en el Facebook me diga, yo quiero que Lavallén se quede. Poco más, le regalo algo. Poco más para algunos hinchas, Lavallén es el pez guardiola del fútbol boliano, pero hay que ponerles un dato, ¿no? ¿Qué grupo le tocó al Tigre? ¿Cuál fue el rival del Tigre en cuartos de final? En cuartos de final, el Tigre jugó con un San José, con un Gualberto Villarruel, que no tiene pues el recambio necesario para poder afrontar una competencia. fue el grupo más sencillo del Tigre, y es más, y es más, tanque, en los dos partidos frente a GD, el cuadro lorureño fue superior al Tigre, futbolísticamente. Pero aún así, terminó pasando el Tigre. Bueno, son cosas que pasan. Saludos a la gente en las redes sociales, no leemos usualmente mensajes en, al mediodía, pero ahora voy a leer algunos, que estoy viendo aquí abajo, Edwin Javier dice, pero díganle el nombre de su bufón, Ortega, su ídolo del tanque mediocre, dice. Agustina Cadet, ¿qué tiene que ver si es pequeña la institución, o el equipo? Este tanque es un patético periodista, vendido, dice aquí, futbolísticamente superior a la U de Vinto, tu auric, ¿cuál de frente? Lo único que haces es llorar y llorar, dice. Agustina Cadet, es pequeño pues la U de Vinto, ¿no? O miras que es una institución legendaria. ¿Cuántos años tiene? ¿Cien años? ¿Ochenta, noventa? Tiene veinte. Ah, de pequeño pues, ¿no? Se tiene que estar en la niñez, podemos decir. América Bellido, todo este torneo no tuvimos identidad, luego ganamos por suerte, te he fracasado, dice, Edwin Javier Silva Rodríguez, Tito, hablas macanas, esta mañana Cornejo se escapó de Soria, no seas, dice, pero una cosa es que se escape, pero ¿qué hace Soria ahí como una novia tóxica, perdón, o como un novio tóxico, porque tengo que usar los dos siempre, masculino y femenino, entrando a una conferencia de donde él ya no tiene nada que ver, o sea, además se entró pues a alguna la ley, o sea, mandarlo a detener, por favor, o sea, a ver, que alguien siente aquí a la radio sin nuestro permiso. Yo no hablé de Soria ni de, creo que el amigo escucha mal, ¿no? Yo no, yo no hablé de Soria y Cornejo, puse el ejemplo de Cornejo porque lo terminó votando a Soria públicamente, claro, se termina su proceso, su ciclo en Aurora y listo. Tomó decisión. Y prácticamente eso se mantuvo y hasta ahora continúa. Y que a veces que a Soria que no lo sacaron con cana, le digo, porque no debe llegar la policía a alguna la ley rápido, me imagino, ¿por qué hace él metiéndose una propiedad que ya no es de él? O sea, que en realidad no tiene nada que ver para ingresar ni nada, y también hay que ver ese cuerpo de seguridad que está ahí, ¿por qué lo dejan ingresar? O sea, obviamente que viene Soria, se acerca y obviamente te puede intimar, ¿no? Es como que te da miedo, pero eres pues para esa guardia de seguridad, ¿no? Para detener a las personas que no ingresen como Pedro por su casa, sino cualquiera va a entrar a querer hacer lo que quiera, le digo, ¿eh? Ahí está. Javier Lima Miranda, todavía tiene la sinvergüenza de descansar en estos momentos, deberían estar al chancho, dice, como en el cuartel, todos los jugadores del Tigre, dice. John Velázquez, Lavallén juega como Atlético Madrid, el Atlético Madrid de la Liga de Minibuceros, dice. Miguel Montaño, y se los dije tiempo, me dará la razón, que hay un Kenche en el equipo, ahora a levantar la cabeza, dice, hay un Kenche en el equipo, ¿quién es el Kenche en el equipo, eh? Ahí está. Cristian Blanco, el cambio que costó tres millones, Somoya, dice. Luisa Chalipa, dice, Tanque sigue llorando, Junior Telo, una final inédita el miércoles, que en el Valle se llene el Estadio Capilés, que sea una buena recaudación. Ahí está. Gastón Velasco, Tanque, Kenchudo, me dice. Ahí está. Yo que tengo que ver en todo esto, le digo, ¿eh? ¿Cómo es eso de que le tira a Junqueta y le ponen rápidamente a... Ahí está. No, 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 no diga nada. Edwin Javier Silva, bien, Tito, por fin reconoces al jefe de San José, Carlos Javier, suyo, dice, Crespo ya perdió con Real Santa Cruz, un campeonato, luego se eliminó con Bill Sterman el año pasado, teniendo ventaja, ahora igual pasó con la U de Vinto, fuera Crespo, claro, y hay que también ponerlo como apunte, ¿no? Hoy por hoy, la gestión del Tigre con Crespo es totalmente un fracaso, con incluso la primera, el intervalo que hubo con Héctor Montes, ahora esta segunda, es totalmente un fracaso, hay que decir. ¿Qué salvó su primer ciclo en Dillestrón y como presidente de Crespo? A ver, ¿qué fue lo que salvó? Y lo decía Tanque, o bueno, o maquilló el fracaso de no poder obtener el título, termina salvando pues que el Tigre termina avanzando en Copa Libertadores, simplemente eso. Sí, sí, sí. Simplemente eso, porque el Tigre no sale campeón, va como Bolivia 3, avanza de esa fase 2 a la fase 3 y se mete en fase de grupos y termina llegando a octavos de final, simplemente termina salvando eso. Exactamente. La debacle de la campaña de Dillestrón, bueno, ni siquiera octavos de final de Libertadores, termina jugando Copa Sudamericana el Tigre. Ahí está, déjame hacer un... ¿Resaca? ¿Resaca? ¿Pero ayer? ¡Resaca! La solución a los males fiesteros en un solo sobrecito. ¡Resaca! Es un producto de droguería, Indy.